Voy a grabar el inicio, que es un día con Marco Moneta, lo decís vos. Hola, estamos en un día con Marco Moneta, gente. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como de costumbre, es muy temprano. 5.25. Mamita. Nos vemos. Lo voy a buscar al chero porque August no puede venir hoy. No te había grabado la llegada. Buenas. Llegué. Hola, muchachos. Hola. Llegué y llegamos. Llegué y llegamos. Básicamente. Acá estamos. Afuera no sé ver nada, pero nada, pero bueno. Es el castillo de la familia Moneta. Estamos en el Palacio Moneta. El Monetas Palace. ¿Qué hora es? 6.03. 6.03. Estamos en presencia de minutos de vernos con mi enemigo a muerte, ¿no? Sí. Comentamos un poquito al respecto. Tu rival predilecto. Mi rival. Mi rival predilecto. Estás abajo igual. Te estoy perdiendo. En aquel video, no sé si la gente lo recordará, donde a muerte peleamos por el honor, te diría. Ni siquiera por el orgullo. Creo que pelearon los dos en un momento. Sí. Que le tiramos una torta en la cara. Siempre se da prestado, Moneta, para estas boludeces. Sí, sí paso, sí paso. Hola, Moneta. Buen día, buen día. No sé qué hora es que es. 6.20. Es muy temprano. Es muy temprano. Vamos afuera. Voy a poner las luces. Sí, señor. Este es el bolsito que llevamos. Sí, ahí tengo la ropa que me la voy a cambiar después. Vamos afuera. ¿Cuándo lo armaste? ¿Recién o cómo ya lo tenías? La gente había de Guinness. Es una máquina que la prendes y chupa agua, te la enfria a 5 grados y te gusta masoquizarte, digamos. Te gusta flagelarte a vos mismo tirándote ahí todos los días. No es que lo disfruto porque obviamente no se puede disfrutar. Ahora está a 5.9 grados. ¿Está frappé? A ver, sí. Los primeros dos minutos lo tufrís. Yo a la mañana hago dos minutos porque si hago 10 es mucho y 10 es más para recuperar los músculos, ¿viste? Y no quiero acostumbrar a mi cuerpo para que se recupere todo el tiempo con hielo, es más para ganar, para levantar y los otros beneficios que tiene el hielo, ojo. ¿Tienes timer por meterse luz? Sí. Sí, yo voy a prender la luz porque... Tira un patito. Ahí, porque si no no te puedo... Dos minutos. Estaría fría. Arranca. ¿Y? Para voy a... Necesito, para tenerme estos segundos, necesito... Claro. Y sí. Estaba fría. O sea, ¿y esto qué te trae? ¿Qué te aporta a la vida, digamos? Es un poco autoestimable. O sea, los beneficios... Sí. Es mental. Sí. Es completamente mental. Después te sube la dopamina, te mejora la superación de sangre, te sube la grasa marrón. ¿Qué es eso? La grasa que usa el cuero para controlar la temperatura, cuando tenés frío o cuando tenés calor. Ok. Baja la grasa también. O sea, hay un par de cosas más también. No sé qué otra cosa más, pero también es muy mental de despertar, decir, che, voy a agregar el hielo, me voy a meter. Ok. ¿Y esto lo hacen todos? No, no, no. Ah. Es depende de cada uno. Creo que el equipo es el único que lo hace a la mañana con hielo hielo. Ok. En gira todos hacen ducha fría de base. Sí. ¿Quieres eso igual? Lo primero que hacen a la mañana. Sí, bastante gente lo hace. Acá en mi casa, es base. Generalmente en todos lados, en invierno sale bastante fría, en verano por ahí no tanto. ¿Cuánto exige queda? 20 segundos. 32. 30. Estuvo contando todo este tiempo. Nada. Igual está fresco, no me ven. La primera vez que estás metiendo, la primera vez que salí y me cae frío. Sí. Y salgo me cae frío, pero tardó o menos por ahí, no tenía calor de vuelta, pero... De una sensibilidad. Va. Ah, ah, faltaba la... Ahí va. Rugby, 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 rugby. Ah, ¿encontraste ahora o qué? No, ahora me muevo un poco en el pasto para no me agarrar el frío. Ah, haces grounding, como se dice. No, no, o sea, el pasto como que... Ok. No puedo hacer acá, pero tengo frío en la mano y todo. Agarramos seis y media. Sí. Pero seis y media, seis ocho. Acá, como es el conocido de la olla. Sí. A ver. Y es un poquito más de tiempo. Voy a mojar los pies en pos de la toma. Y después lo que muchos hacen también es flexiones cuando se levantan. Sí. Para activar un poco. Yo porque me estoy quedando de frío. No, yo de 7 no podría ser, ¿eh? O sea, si es el requisito, es el requisito es esto. A mí me gusta dormir un ratito más. Che, ¿y qué son las respiraciones que hacés? Hago... Ahora estoy haciendo la de Wim Hof, exactamente esas. No sé qué carajo es, realmente. Es, son, es hacer respiraciones tipo, bien activas, como que, tipo, así, para activar tu cuerpo. Y después haces apnea. ¿Eso es aguantar el aire o no? Sí. No, lo podés hacer en el hielo. Lo podés hacer antes, después. No sé bien cómo. Yo lo hago antes, porque yo estoy arriba. A veces que si lo hago después, yo bajo, está mi familia acá y... ¿Qué haces en la cama o tirado en el piso? No, 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 tirado en el piso mejor. Porque la apnea te relaja también mucho. La hago sentado. Todo en la cama, sentado en una silla. No, no, si lo hago acostado. No te dormís, pero cuando haces apnea, hay un momento que me relajo mucho. Después, cuando empiezo a pedir aire al cuerpo, ahí ya no. Pero los primeros 30 segundos, me relajo. Y esto, pará, dijiste, tu familia se despierta a esta hora. No es que estás solo, solo. Y Matrito tiene que ir al colegio. Claro. O sea, a 6 y media se despierta el pendejo por ahí al colegio. O sea, el viejo también. A veces que va en auto, porque ya está en el último año, me parece que no. Me gusta tu casa, eh. Si me querés invitar a vivir un día, avisame. Yo ahí, ahí me ubico y estoy bien. En esta casa, tipo, ¿viviste siempre o te mudaste? No, olvidate, es una perra. No me quiero mover más acá. No, olvidate. Yo estaba en el 28, no me voy acá, mamá le dije. Eso te iba a preguntar. Qué raro que no quieras vivir solo o que todavía no hayas vivido solo. No, o sea, viajando tanto. Sí. Es lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo. Mi opinión, o sea, yo, si vivís afuera y vinís a vivir acá. Sí. Sí, solo me pedí a otras. Yo, personalmente, voy a vivir acá todo lo que más pueda. Está bien, está muy bien. No sé, por ahí después, en un año me pica el bicho, si hay que vivir solo. Ok, es depende de tu... Pero es verdad que, claro, estás muy lejos de tu familia ya de por sí, muy seguido. No lo digo por eso, lo digo. Ah, ok. Porque llegás, te parlando de lojas solo, te vas pagando a tirar el pedo por ahí. Sí, también. Si fuese afuera, tienes que limpiarlo, llegás y te tengo parto de vos. Yo acá llego y le digo, mami, me lavas la ropa, por favor, no tengo la ropa sucia. Hola, Ciro. ¿Tú tenés yogur? No, no. ¿Es un problemón, no? ¿Es un problemón? Sí, es un problemón. ¿Qué es, de birre o común? No, el común no es. De birre tampoco, me parece. No pueden faltar huevos, no pueden faltar yogur y bananas. Ahí va. Bueno, contamos un poco de esto. Nada, huevos. Sí. Yogur con arándanos. Bien. O con frutos secos y una fruta. Perfecto. ¿Siempre tuviste la rutina del desayuno y eso o lo fuiste armando en tu vida? Sí, se lo fui cambiando, pero yo, ¿no? Sí. Cuando era chico, un poco más chico que Mateo, ¿no? No, es que manejaba 15, 14 años. Mi viejo me hace lo mismo, él no lo vea negar, ¿eh? Ah, también te hacía el viejo. Uy, Dios. Me despertaba, me duchaba. Pero en ese momento éramos cuatro hijos que íbamos al colegio. Bajaba porque éramos cuatro hijos, el más chiquito todavía era chiquito. Entonces, hacía la época de él y decía, no más, Dios mío, dale. Aquí en esa época éramos cuatro que iban al colegio y yo los llevaba a los cuatro. Entonces había que levantarse a las seis de la mañana. Yo me cambiaba a las seis de la mañana. Por lo menos se levantaba por los cuatro, no solo por uno. Aparte después me iba al centro, antes de la pandemia. Entonces levantábamos a todos, mi mujer bajaba para ayudarme, hacíamos que nos íbamos por las cuatro. Cuatro en school, cuatro totalas y todo. Cada hora hacía los tiros, media horita. Se bañaban todos, era todo un cabo, media hora de caos. Y a las siete, salíamos a los cinco en auto y mi mujer en paz. Un gran padre, hay que decirlo. Se hacía el mate, mi mujer dijo, ya estoy mucho más tranquila, pero era media hora que era, el agua se cagó. La mitad de la pared, el agua fría, ¿qué se bañó primero? Nosotros lo bañándonos arriba, ¿no? Bueno, el agua fría fue una buena práctica para vos entonces. Sí, sí. Hoy ya lo tenés muy entrenado. ¿Acá tenés una dieta específica o más o menos ya te manejás lo que tenés que comer, cuánta proteína y eso? ¿Cuánta proteína y eso? No lo cuento. O sea, no soy la gente... No, pero digamos, más huevo hoy o no sé. Siempre lo mismo, yo siempre lo mismo. Y después, depende de si entreno o no, después yo meto por ahí más calorías o más carbohidratos y por ahí cuando me entreno, como una proteína con más ensalada que carbohidratos. Eso es, eso es todo. Pero después, sí, como tal conversado, no, obviamente que... me clavo y si me mcdonalds, acá está, nada de abajo. Sí, iba a decir que era lo que más extrañaba decir un... Para, yo me imagino, vos bajás del avión, estuviste en Dubai y ahí te agarra para allá. ¿En el aeropuerto? En el aeropuerto. No, por ahí allá cuando estamos volviendo, tenemos una escala, no se han divertido el problema de que... Se reivindan a los más grandes. Sí, Jake, Che, como todo, ver que... Una vez. Está perfecto. Una vez, pasa nada. Vamos entrenando todos los putas de la semana. A ver si se ve bien. Bueno, primero manejamos. Ah, ahí va. Dale, dale, dale. Está bien. Porque esto es lo que pasa, él está enojado. Él está enojado conmigo, porque si bien yo no le pude ganar. Estamos desesperados por esto. Bueno, sí, puedo mostrar. Llegada, 58, lo cual indica que hay altas chances de... No me quiero excusar, pero... Una malteada. Estamos yendo a la bolsa que no hace... 12 años no voy y mirá que es esto. Claro, esto es un kilómetro. Es un quilombo. Esto es un quilombo. Bueno, él está enojado conmigo, les voy a contar. Porque yo le tiré un tortazo en la cara. Entonces, como yo le tiré un tortazo en la cara, él sigue un poco resentido por ahí. Igual lo que él no sabe es la fama que obtuvo posterior a eso. Porque en realidad los éxitos que vinieron después de ese tortazo, lo que pasa es que nunca lo vas a reconocer. Hay muchas correlaciones. Porque pasaron muchas cosas. También el tortazo. Por ahí fue otra cosa. Por ahí fue que ustedes jugaron bien. Claro, pero bueno, puede ser del tortazo igual. Pero uno quiere siempre aparecer ahí. Obviamente. Como en aquella foto de Toby Wade, ¿no? Ah, a Toby leíste la magia. ¿Leíste velocidad a Toby? Yo leí... Es una buena enero. Porque lo alcanzaste. Realmente. Y en ese momento dijo, no puede ser. Y ahora está un poquito más rápido. Quiero que adjuntes las... Ahora. Porque antes te lo pedí y no adjuntaste la evidencia. No, de hecho borré esa parte porque quedaba muy largo el video. Bueno, quiero que pongan los comentarios a... Yo ya, Toby, ya lo sabe. Los comentarios son buenísimos. Los comentarios son... Pero es light. Por favor. No malviense. De la relajación que hay. Yo siento que ustedes están en un momento de alegría. Fluyen. Sí. Pueden fluir en este equipo. Y que todo se ha descontracturado mucho. Sí, sí, sí. Así es. Yo estuve antes en el Seven. Y siempre fue así. Pero ahora, no sé... Es como que... También... A ver, los dos ayudan. Pero viene pasando hace mucho tiempo... Esto de... Esto como me decís. Estoy llegando medio tarde y... Y por ahí... Antes te hubiesen matado. Ahora... O sea, está todo más relajado. No ves antes de entrenar y que estamos... Cagándonos de risa. Jugando con la pelota. Que pim, que pum. O hasta el mismo entrenamiento. O sea, estamos jugando partidos entre nosotros y... Uno es una buena jugada y se cae. Tipo, grita como riéndose. O gastando al otro. Y está... Así nuestra manera de jugar. O sea, y también hicimos lo ves dentro de la cancha. Que nos estamos divirtiendo, riéndonos. Y a mí, lo personal, es... La manera en que... Más tranquilo, cómodo y mejor juego. O sea, así. Sonriendo, disfrutando, divirtiéndome. Nada. ¿Nunca te sentiste tan parte de algo como con este equipo? ¿No? ¿Lo has sentido en otros momentos? No. No. Por ahí lo he sentido en mi camada de club. Pero... Que es algo... Son muchos años la camada de club. Sí, y acá... Igual acá estoy con... Estoy compartiendo... Con Rodri estoy compartiendo de hace... Están rojos, pero poste igual. Está muy bien. Con Rodri estoy compartiendo desde... Desde hace 2019 cuando arranqué del Seven. Él entró ahí en 2020. Ya venía jugando con Jumitas con él. Sí. Con Mate Graciano. Jocua. Hice Jocua con él. Claro. Santi Graffel. Jugué con él en el club toda mi vida. En el 2001, pero compartí camada. O sea, era más chico de mi club. O sea, no puedo creer que estés jugando con uno de mi club. Todos los más grandes de... De equipo que jugaron Tokio también. Desde 2019, 2020. Estoy con ellos. Pelan con Martí Pumitas. Es como que... Estar tanto tiempo juntos y nos llevamos tan bien que... Viste, cuando el grupo es bueno, ya entra en la cancha. Creo que fluís mucho más. Y los más grandes están haciendo un rol silencioso. Yo siempre lo digo, no sé qué hacen. Pero algo va a ser bien. Porque cómo manejan el grupo es... Es una locura. Y eventualmente te gustaría cuando los grandes de hoy no estén, estar en ese lugar. Sí, me gustaría. No me gusta ser capitán. Ok. Me gustaría ser un capitán sin cinta. Pero igual dijiste que los capitán van rotando. Sí, pero no... Sí, pero... En mi camada de club, ponerle, nunca fui capitán. Pero que es medio cábala o qué? No, 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 no. Me decían y como que no me sentía tan cómodo tener una... Otra responsabilidad. No es una responsabilidad más, pero... Prefería ser un capitán sin cinta. Sí, como decirte de eso, está bien. Porque tener una responsabilidad o llevar el grupo, o guiar un poco el grupo, pero por otro lado. O dentro de la cancha, haciendo acciones, o por ahí afuera, más por ahí haciendo chistes. No sé, pero no, no, no sé si capitán, capitán. Bueno, previo, estamos previo a Juegos Olímpicos. ¿Cómo se maneja la ansiedad de que ya estamos muy ansiosos porque estamos llegando tarde? Ahora temprano. No, no, no. Ahora vamos a ver. Porque Google Maps me marca menos, me marca más. Yo siempre uso Google Maps. Es muy fiel Google Maps. Ocho. O sea, acá me tenés que... O sea, dejo el auto a la puerta y me tuve unas voces. Sí, sí, está bien. Haremos eso. Me da la llave después. ¿Me bloqueás? ¿Cómo se sabe? ¿Me bloqueás? Ah, ok, ok. Y para fregarlo, para apagarlo... Puso en parking, freno a mano. Y tocó el botón. El mío funciona como todos los autos de toda la vida con una llave. Por eso te... No, hoy lo digo. Y el semáforo de vuelo. ¿Estás ansioso por lo que se viene? Trato de no pensarlo mucho. Ok. La verdad. Trato de no pensar mucho en los juegos de épico. Simplemente se te viene a la cabeza cuando te hablo. No algo. Pero lo pienso y después como que lo dejo a un rinconcito. Bien. Y trato de como... Como siempre... O como la mayoría de los jugadores enfocarte en... Sí, lo próximo. Lo más próximo que tenés. Sea un torneo o sea este mismo entrenamiento. O sea, llegarte después de llegar a las ocho horas. ¿Entendés? Sí. Así que se piensa. Cuando lo pienso me pongo ansioso. Me pongo nervioso. No te voy a mentir. Pibes, tenés tres torneos todavía para jugar. Total. Hay cosas para hacer. Entrenamiento. Mil millones de cosas. Antes de eso. Y si vos pensás en los Juegos Olímpicos. Vas a estar las energías pensando en eso. En vez de pensar en lo que tenés. En mejorar. Para llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos. Así que... Mejor tener los dos ojos en el camino. Y no uno y uno. Y hacer lo que hagas al 50%. Puedo imaginar la respuesta. Pero... ¿Cómo les cayó lo de Dupont al 7? Nada, muy bien. ¿Bien? Sí, muy bien. ¿No es medio... ¿Por qué no te va a... ¿Qué verís a comer en mi plato? Está bien. Y está tan bien que... Está representando lo que está creciendo el 7. De que un jugador como Dupont quiera venir al 7. Nada, simboliza un poco lo que está creciendo el 7. Ok. Que se interese por... ¿No lo tomás a Malcomo diciendo... Che, loco, pero hubiese venido antes? No. No, no. A ver. Porque también justo él es Dupont. Es el mejor jugador del mundo. Es el Messi. Y no tiene problema. Pero después... Don Finnesel es Messi. Bueno. Lo dijo él. Pero si quiere venir otro. Hay un proceso de adaptación. Sí. Que tiene que cumplir. Hooper. Todavía no juega un torneo. Y... Porque también es complicado adaptarse al 7. Sí. Él porque tiene superpoder. Y sí es buenísimo. En serio. El chaván es buenísimo. Es el mejor jugador del mundo ese de rugby. Indudablemente es el mejor. Pero bueno. Pasa eso. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Y a mí yo más chocho que este. O sea. Por ahí juego con Francia y me rompe el orto Ponte. Y a concha de tu madre. ¿Para qué viniste? Pero no. Es la real del juego. Y... Es legal. Y a mí la verdad que me pone feliz de que... De que estés jugando acá. Le dan más visualización. Y de vuelta. Representa lo que está creciendo el 7. Que no es menor. Total. Y de vuelta. Le cambiaron de lado el gimnasio, boludo. Pensé que era más cerca. Era acá. Acá hay un gimnasio. Bueno, como vieron, el señor Moneta llegó tarde. El que también llegó fue el chelo. ¿Culpable fuiste vos? El culpable no. Yo no tengo nada que ver. Y comenzó el entrenamiento. ¡Más fuerte, carajo! ¡Feliz! Ahora sí, ahora puedo. Es el peor ejercicio del mundo. 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 Es el peor ejercicio del mundo.